Los Amarios tenemos el privilegio de vivir en un lugar asombroso y contar con la bahía más linda de América Latina. En Viviendo el Cambio, programa institucional de la Alcaldía de Santa Marta, les contamos cómo nuestra ciudad se convierte en próspera, en la del buen vivir. Bienvenidos. La Semana de la Juventud cerró con broche de oro con la carrera 5K, donde la fiebre de los bolivarianos estuvo presente. Este evento se realizó a través de la Alcaldía Distrital en compañía de la Secretaría de Gobierno. Bueno, esto es una carrera 5K por los derechos de la juventud en el marco de la Semana de la Juventud, donde con distintas organizaciones juveniles, pues, realizamos una semana llena de eventos, llena de ofertas para la juventud, donde tuvimos unas ferias de equidad especialmente para la juventud, tuvimos jornadas de prevención de sustentas psicoactivas, tuvimos un evento ayer, un evento cultural, en el Parque de los Novios, en distintas organizaciones de rap, de breakdance, cosplays y diferentes agrupaciones culturales. Durante la Semana de la Juventud, el distrito ha hecho un despliegue bastante amplio en todas las localidades. Estuvimos desde el día lunes en Timayui 2, en el Colegio Las Tablitas, haciendo la inauguración del lanzamiento de la Semana de la Juventud, con unas jornadas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas y un campeonato relámpago de fútbol, en el cual se premiaron a los equipos ganadores. Posteriormente se hizo una articulación efectiva con el Fondo Nacional de Turismo. Sinceramente me parece excelente, primero porque créeme que nunca se había visto y esto es como una iniciativa y me parece que ha sido lo mejor, porque aquí en Santa Marta hay talentos, hay deportistas, hay niños que apenas están iniciando su proceso deportivo y así sea con esto que ya inició, ya dio un paso, créeme que más adelante pues obviamente los niños se van a seguir incrementando, incluso nosotros los jóvenes también, entonces por lo menos esto es importante pues para como crear ese hábito a los niños, el deporte es importante ante todo. Este evento deportivo contó con la participación de 600 personas y atletas, los primeros tres lugares se llevaron premios en efectivo, una vez más la administración del alcalde Rafael Martínez contribuye al fortalecimiento social y cultural de la juventud samaria. Los jóvenes del futuro de Colombia, los jóvenes dan la pauta de cómo se debe mover un país y todos estos eventos les enseña a ellos la unión, el fortalecimiento de agrupaciones. Bueno, el mensaje que les dejamos es que tengamos siempre actitud, motivación y responsabilidad ante todo. 200 adultos mayores del barrio San Pablo disfrutaron del evento denominado Edad Dorada por el Sendero del Ciruma, el cual fue realizado con el propósito de que los samarios creen hábitos y estilos de vida saludables. Hoy hicimos una caminata hacia la carretera hasta el Ciruma. De ahí venimos y nos están haciendo buenas atenciones aquí, nos están atendiendo bien, nos dieron detallitos. Esto era una actividad que nosotros queríamos hacer con la Edad Dorada del barrio San Pablo, pero no teníamos el espacio. Y hoy nos dimos cuenta de que ellos en ese espacio no corren ningún peligro, que pueden caminar muy bien por el sendero del Ciruma. Hoy estamos conociendo la habilidad que ellos tienen para bailar, para caminar, para que nos demostraron que sí podían avanzar por todo el sendero. Esta jornada fue liderada por la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Salud. Los samarios pudieron disfrutar de rumbaterapia, desayuno saludable y un recorrido dirigido. Agradeciendo al alcalde que nos tuvo pendientes para hacernos este homenaje de una fiesta todo lindo y bonito aquí en Los Trupillos. Les damos bendiciones que siga siendo esta actividad de que se acuerde todos los adultos mayores de Santa Marta. En Santa Marta, la ciudad del buen vivir, seguimos viviendo el cambio. Esta es la primera carrera en ascenso en la ciudad de Santa Marta. Muy rico sería después de esta experiencia, pues obviamente tener otras más y seguramente Santa Marta se va a convertir en un centro de desarrollo del deporte en Colombia. La carrera fue bastante exigente ya que el clima influyó mucho, el terreno es algo variable, pero nos estamos preparando para estas pruebas día a día. Me parece que es una actividad bastante buena y bastante significativa, no solo para los jóvenes sino para la ciudad en general. Entonces felicito a los Juegos Bolivarianos y felicito a la alcaldía por este tipo de actividades realizadas. Súper contenta y agradeciendo a los Juegos Bolivarianos y a la alcaldía por la organización de estos eventos, ya que son formas de recreación para todos los jóvenes del departamento y la región. Muchos atletas nos veíamos expuestos al momento de pronto de prepararnos físicamente debido al tránsito y todo eso nos podíamos ver afectados. Entonces me parece que el sendero realizado está perfecto. El sendero patronal es muy importante y es un nuevo escenario para realizar deporte y recrearlo. Trataremos de incentivar a la comunidad, de que participen, conozcan mucho más de los Juegos Bolivarianos, conozcan quiénes vienen, cuáles son los deportes, número de participantes, principalmente las estrellas del deporte que vienen, los países que van a participar, el esfuerzo grande que ha hecho obviamente el Gobierno Nacional y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, porque este es el máximo evento del año, este es un evento de ciclo olímpico y por supuesto la comunidad debe participar, apropiarse de los Juegos Bolivarianos y disfrutar obviamente toda la programación que viene. Siempre es necesario el deporte y la actividad física, es necesario para todas las personas porque nos ayuda a tener mejor condición física a nivel de salud. Mi respeto para ellos, un aplauso para la alcaldía y para todos aquellos que colaboraron para que este evento se hiciera realidad. Invito a todos los deportistas, aquellos que están en casa, que de pronto nos están viendo, que por favor se motiven y se inclinen por el deporte porque en estos momentos es la mejor oportunidad que hay para estudiar, para todo, entonces qué mejor manera que hacer deporte. Santa Marta vivió el Encuentro Distrital de las Artes, adultos, jóvenes y niños disfrutaron de la puesta en escena de una de las compañías teatrales más importantes del país, La Candelaria, la cual logró deleitar al público samario con su obra El Quijote. El arte vivo es una pulsación muy grande ahí en el escenario, ver a los actores sudando, jugando, divirtiéndose y teniendo una relación de amor muy especial entre la escena y el espectador. La escena del arte y del teatro, en particular en Santa Marta, se ha fortalecido muchísimo, tenemos muchos grupos, muy buenos artistas y pues prueba de ello es que en esta semana Distrital de las Artes Escénicas, que organiza la alcaldía de Santa Marta a través de su Secretaría de Cultura, tenemos dos agrupaciones locales que de verdad que nos van a presentar unas obras maravillosas. Son tres días de teatro y disfrutamos El Quijote de la Mancha, El Quijote montado por el grupo de teatro La Candelaria. Me parece muy importante pues traer nuestro trabajo y en general el de los grupos de teatro, poderlo traer acá a la costa con un ícono de la literatura que es El Quijote, El Quijote pues es el libro madre pues de donde la cuna de la lengua castellana. El sentido del teatro es, en el fondo, tiene mucho que ver con la democracia, ¿no? Escuchar al distinto. Y esta obra de El Quijote, precisamente incluso más que la utopía, es el escuchar al diferente, porque Sancho y Quijote son dos seres totalmente distintos y hacen una llave muy grande para seguir en sus fantasías. La alcaldía distrital junto a la Secretaría de Cultura reafirman su compromiso con nativos y turistas para que vivan y sientan a Santa Marta desde su perspectiva artística y cultural. Estamos muy contentos porque tenemos un público maravilloso, gente que digamos fue muy receptiva con la propuesta de la obra. El público estaba muy conectado, muy pendiente de la obra, porque el público no se desconectó y encontró incluso risas y mucha participación en momentos que casi no se da en Bogotá. Entonces, pues fue una sorpresa, ¿no? Porque la obra, pues es muy, digamos que la obra es muy universal, pero también puede llegar a ser un poquito local. El teatro también es para divertirse, que el teatro es para jugar, que el teatro es para... Es una vía también de hacerse preguntas, de conocernos con el distinto, con el que está al lado. Es la posibilidad de fantasear y de imaginar también otro mundo, las posibilidades de convivencia. El alcalde Rafael Martínez dio inicio al programa de renovación urbana forestal, donde se plantarán 4.000 árboles en toda la ciudad. Esto se desarrollará a través del Departamento Administrativo para la Sostenibilidad Ambiental, DARSA. Vamos a reemplazar los árboles muertos, los árboles que están a punto de colapsar o que están en riesgo de caerse en las vías principales. Se van a podar el conjunto de árboles de todas las vías principales y obviamente se van a curar también. Son 1.200 en las vías principales y son 4.000 que se van a intervenir en toda la ciudad. Así que esto hace parte de nuestra campaña, de nuestra sensibilización, de la sensibilización que tenemos frente al tema del medio ambiente y queremos convocar a los ciudadanos para que adopten un árbol, para que entiendan que también los árboles tienen derecho, que tienen un espacio, que no hay que sobreexplotarlos, que hay que regarlos, que hay que cuidarlos, que hay que podarlos, que hay que curarlos, porque no solo contribuyen al tema del CO2, nos dan sombra, nos dan vida y todas las condiciones bioclimáticas que genera un árbol de mejoramiento en su entorno. Muy complacido de haber podido participar de este primer granito de arena para lograr un propósito que a mí me parece fundamental en la ciudad de Santa Marta, buscar el compromiso ciudadano. Una estrategia liderada por el señor alcalde que nos dejó la responsabilidad a nosotros para que seamos verificadores de las citas de este proceso, que es siembra de árboles en la ciudad de Santa Marta, pero de una forma diferente. Primero, vamos a retirar los árboles muertos en pie o en riesgo de caerse. Lo retiramos, ubicados sobre las vías principales. Vamos a sembrar árboles de tamaño de 2 a 3 metros, dependiendo de la zona. Es evidente que este es el camino que debemos seguir, pero nada de esto va a tener éxito si no logramos un compromiso efectivo del ciudadano, de que entienda que el mejor amigo que tiene hoy por hoy es el arbolado al frente de su casa, en las avenidas. Esta ciudad sería absolutamente inhabitable si no fuera por los árboles. Y pocas veces ve uno compromiso fuerte de la ciudadanía para proteger y defender a su propio amigo. Lo más importante es aquí lograr los bienes y servicios ambientales que nos prestan los árboles en la ciudad. Plantando árboles también nos preparamos para los Juegos Bolivarianos 2017. Mejoramos la estética urbana y paisajística de una ciudad que apunta a ser más verde. El depósito de esto es que los árboles sean apadrinados por la comunidad y de igual forma socialicemos el establecimiento de los derechos de los árboles. Seríamos la primera ciudad en Colombia que va a establecer por decreto distal cuáles son los derechos de los árboles. Santa Marta está cambiando y está cambiando no solo porque están haciendo obras físicas, sino porque además estamos haciendo acciones afirmativas en torno a mitigar el cambio climático, a mejorar el entorno, el paisajismo y el embellecimiento de nuestra ciudad. Pero que también estos árboles sensibilicen a los amarillos porque esto hace parte del deber ser de un ciudadano. Sensibilizarnos en torno a que el árbol tiene derecho, tiene vida y podemos adoptarlo como un ser más de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar y sobre todo de nuestra ciudad. La incubadora de empresas comerciales ofrecerá un diplomado dirigido a 300 vendedores informales que se encuentran ocupando el espacio público del centro histórico. En su primera fase de preincubación se enfocará en brindar herramientas en ventas y temas contables. Incuba Santa Marta, que es la incubadora de empresas comerciales, es una iniciativa del señor alcalde desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad que busca el fortalecimiento de las iniciativas empresariales y del tejido empresarial de la ciudad. En virtud de esto hemos establecido el acompañamiento, formación y asesoramiento de 300 iniciativas empresariales que están en condición de informalidad y ocupación del espacio público, priorizando justamente el centro histórico que es donde más se concentra esta problemática. El objetivo es que ellos adquieran unas formaciones, unas habilidades empresariales que les permitan que cuando esté la solución definitiva del plan de recuperación del espacio público cuenten con las condiciones para administrar bien estos recursos. Se compone de un diplomado de 80 horas que se estará desarrollando por las próximas 8 semanas, acompañamiento en estructuración del plan de negocios, la parte administrativa y financiera de las empresas y también el acompañamiento para acceder a fuentes de financiación formales y sustituir las fuentes inadecuadas que actualmente tiene este tipo de comercio. Nosotros como gremio FENALCO realmente felicitamos al distrito por esta iniciativa, ya lo hemos manifestado en diversos espacios, la gran problemática que hay respecto a la informalidad en el distrito, que no es ajena a una realidad nacional, pese a que estamos, lo decía esta mañana, la Secretaría de Desarrollo, estamos a nivel nacional con cifras del 49%, Santa Marta sigue por encima del promedio nacional y aunque ha mejorado significativamente, aún tenemos ese reto y por supuesto que felicitamos de manera especial al distrito por tomar esta iniciativa. Esperamos que este acompañamiento formativo de capacitación, de la posibilidad de que los comerciantes informales tengan acceso al micocrédito, incidan de manera muy positiva precisamente hacia su proceso de formalización. Por supuesto que desde FENALCO apoyamos y respaldamos esta iniciativa, consideramos que es necesaria y que es muy oportuna justo en este momento en que la ciudad está despertando un crecimiento muy bueno y que se acercan los Juegos Bolivarianos. Qué bueno que podamos recibir a todos estos deportistas, delegaciones y otros turistas inversionistas con una ciudad libre de informalidad. Este proyecto es liderado por el alcalde Rafael Martínez a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, el cual busca generar competencias empresariales y crear cultura financiera en todos los vendedores informales. Me parece bien que se capacite la gente porque sea como sea, siempre los vendedores nunca han tenido un objetivo, nunca se les había brindado este apoyo de una capacitación para que ellos aprendan a manejar sus cuentas, cómo deben de llevar sus ingresos, sus haberes, sus deberes, cómo deben de ir pensando hacia un futuro para cuando ya llegue una definitiva, una reubicación, sea la cual sea, pues ya tengan algo claro de cómo deben manejar los recursos o cómo deben manejar su negocio para que así el negocio sea próspero y ellos puedan ir poco a poco creciendo en su negocio y una estabilidad laboral para sus familiares. El distrito celebró el Día del Adulto Mayor a través de un encuentro realizado en el Centro Recreacional Teyuna, donde participaron 1.500 adultos mayores de las tres localidades y 10 clubes de vida existentes en la ciudad. En el día de hoy estamos festejando en conmemoración el Día del Adulto Mayor. Es un día en el cual se pueden integrar todas las localidades, distritos, de los diferentes barrios que componen esta ciudad. La idea a través de estas actividades es que los adultos mayores puedan tener un esparcimiento, un día de recreación donde bailen, exploren sus habilidades y que es un día que lo disfruten. Es un evento que es todo el día, donde ellos van a tener una buena atención, un buen almuerzo, vamos a tener un excelente premio para aquellas personas que demuestren su creatividad, sus habilidades a través del canto, la música, una representación por cada comunidad con su reina, los cuales también demuestran una parte de arte a través de Resclave. Este evento se realizó con el propósito de brindarle a los adultos mayores espacios recreativos y lúdicos a través de actividades físicas y deportivas que les recuerden lo importante que son para nuestra sociedad. Estos espacios nos permiten ver esa creatividad que todavía encontramos los adultos mayores y lo que todavía podemos seguir encontrando en ellos. Entonces a través de estas actividades lo que encontramos eso, la vivencia, esos espacios en los cuales los adultos mayores se divierten, gozan, se encuentran, comentan su historia. Entonces es maravilloso para nosotros como funcionarios del distrito ver esta sonrisa, ver esta alegría y estos espacios que nos brinda el doctor Rafael Martínez, alcalde de la ciudad, que siempre está pendiente dentro de la política pública, brindarle un espacio de calidad para mejorar su entorno, su calidad de vida, de estas personas que hoy en día se encuentran aquí. Me siento muy orgullosa por este objetivo que nos han brindado, que Dios me los guarde, me les dé salud y vida para que siga adelante con esta prosperidad de los viejitos de la tercera edad. Somos historia. Somos color. Somos cálidez y alegría. Somos empuje y transformación. Y nos preparamos para el evento deportivo más importante del 2017. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Santa Marta Santa Marta se prepara para la realización del evento deportivo más importante de su historia, los 18º Juegos Bolivarianos. Y queremos invitarlos a todos ustedes para que vengan y recibirlos con la alegría y la calidez que nos caracteriza a los Amarios. Vengan a la ciudad más antigua de todo el continente americano. Juegos Bolivarianos 2017. En noviembre es la cita. El reloj avanza y la alegría de los Juegos Bolivarianos se sienta aquí, en la ciudad del buen vivir. Hemos llegado a la parte final del programa institucional de la Alcaldía de Santa Marta. Viviendo el cambio, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!